El director de Bienestar Familiar cree que el problema de hacinamiento en los centros especializados donde llegan menores infractores no se soluciona solo con ampliación de cupos, sino también con cambios en las penas. Insiste en la necesidad de garantizar una segunda oportunidad a los niños conducidos. Lo que no podemos seguir es como venimos, es cada vez más centros de educación especializada llenas porque los niños siguen siendo vinculados. Lo que tenemos que trabajar es mucho en prevención. No nos sirve de nada que los niños lleguen hasta ese punto. Hay que trabajar mucho en prevención. Pero mientras esas intenciones logran consenso, el problema de menores infractores en el Valle de la Burra va en aumento. Según la policía, entre enero y junio de 2011 iban 1.478 conducidos. Este año van 1.532, es decir, 54 casos más. Tenemos que tomar otro tipo de medidas para ir a hacer una justicia restaurativa o si no nos vamos a llenar como en el mismo esquema carcelario. Más cárceles, más cárceles, más gente y no atacando las causas que son la prevención que se deberían tener. Desde Medellín, las autoridades han pedido ampliación de cupos para atender los menores infractores. Incluso garantizan recursos para lograrlo. Por ahora, Bienestar Familiar dispone 27 cupos en el Cetra y 285 en La Pola.